Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy Ramírez, transmitiendo desde San Cristóbal en el estado Táchira para BPI TV. Me encuentro en estos momentos en compañía de Monseñor Mario del Valle Moronta, quien se va a pronunciar con respecto a la situación que se está presentando en frontera ante la crecida de los ríos y también las personas que han venido rescatando producto de las lluvias. Bueno, tenemos que darle gracias a Dios de que oportunamente Protección Civil y algunas personas que le ayudaron pudieron rescatar a personas que intentaban pasar hacia el lado colombiano, por lo que se denominan las trochas, pero que con el aumento de lluvia y de caudal del río Táchira, pues, sufrieron los embates de las aguas. Y esto me llama nuevamente a pedir en nombre de todo el pueblo del Táchira y por supuesto de Venezuela y por qué no de Colombia, porque somos hermanos, el que de una vez por todas se abran las fronteras. No se justifica el cierre de las fronteras, no se justifica el que nosotros no podamos mantener contacto directo con nuestros hermanos colombianos, sea para actividades comerciales, también de recreación, de intercambio de amistad y familiaridad, y también pues para poder acudir a centros de salud o conseguir las medicinas, que aquí lamentablemente no se pueden conseguir. Yo creo que hay un eslogan que deberíamos empezar a manejar, desfrontericémonos. Aquí no hay una frontera, aquí hay una integración, que lamentablemente por razones geopolíticas hay que tener una línea imaginaria de frontera, eso es verdad, pero los hombres y mujeres de esta región saben muy bien que la frontera no es para dividir ni para cerrarse, sino para integrarse. Por eso es mi llamado nuevamente a que se abra la frontera, porque es uno de los derechos humanos, y de acuerdo al Estatuto de Roma, que rige en Venezuela como ley de la República, firmada por el entonces presidente Chávez, uno de los crímenes de lesa humanidad es precisamente el impedir que el tránsito libre de todos los venezolanos y de todos los ciudadanos por nuestras calles, nuestras carreteras, y el poder acudir también a recibir ayuda, tanto humanitaria como de otro tipo, que recibimos de Colombia. Por eso yo creo que quienes tienen que tomar la decisión, o quienes han tomado lamentablemente la extraña, dura e inmoral decisión de haber cerrado los puentes, que lo abran, porque aquí no se trata de una guerra económica, ya basta de estar inventando cosas, aquí lo que se necesita es verdaderamente una decisión para responder a los derechos de todos los hombres y mujeres de Venezuela, del Táchira, de Colombia, que queremos verdaderamente vivir en paz. Monseñor, esta semana la Asamblea Nacional ya denominó lo que sucede en Venezuela en cuanto a nivel humanitario como una catástrofe. ¿Qué opina la Iglesia Católica con respecto a esto? Yo creo que más que catástrofe. Ciertamente que ese es el término que maneja la Asamblea Nacional, pero yo creo que aquí hay mucho más que una catástrofe. Aquí hay, porque la catástrofe generalmente viene de fuera, una lluvia, un terremoto, un incendio. La catástrofe es causada por causas, valga la redundancia, ajenas a la vida. Pero es que aquí no es una catástrofe, aquí es una destrucción pensada, sostenida, que atenta a lo más importante que tiene el país. Lo más importante del país no es ni el dinero, ni el petróleo, ni los minerales. Ciertamente que con ellos son instrumentos para poder tener el desarrollo. Lo más importante es la dignidad de los hombres y mujeres de Venezuela. Y qué mayor catástrofe que no tengamos insumos en los hospitales, que no tengamos seguridad, que un país petrolero tengamos que estar haciendo las colas sin excepción de ningún tipo, excepto aquellos que tienen los privilegios de ser miembros del gobierno o de las Fuerzas Armadas. Qué mayor catástrofe que el no tener seguridad, qué mayor catástrofe que el sentir el desprecio de quienes se dicen que son protectores y defensores de la patria. Yo creo que esto que ha hecho la Asamblea Nacional es una denominación ciertamente de carácter jurídico, amparado en la ley, pero es mucho mayor que una catástrofe, porque significa que aquí lo que se puede producir y se está produciendo en unas partes es un holocausto terrible, porque se está sacrificando la vida de niños, de jóvenes, de tantas personas que mueren o que son atropelladas o que son captadas, por ejemplo, por mafias para la prostitución o para la trata de personas. Yo creo que la palabra catástrofe, que tiene un significado muy particular, se queda pequeño para describir la situación que lamentablemente vivimos en Venezuela. Pero, ante esa catástrofe, yo quiero invitarles a todos a que no perdamos la esperanza. Nosotros somos los que vamos a echar para adelante. Nosotros somos en Venezuela el pueblo de Venezuela, cualquiera que sea su ideología. Si nos unimos todos, vamos a echar para adelante y vamos a refundar Venezuela, a renovar Venezuela, a reafirmar que aquí este es un país, como decíamos hace muchos años, un país para querer, es un país que quiere la libertad, que quiere la justicia y que quiere el desarrollo. Escuchamos las palabras que nos ofrecía Monseñor Mario del Valle Morota a propósito del exhorto que hace también para que aperture nuevamente el paso por la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo soy Freddy Ramírez, transmitiendo para BPI TV desde San Cristóbal en el Estado Táchira. Monseñor Mario del Valle Morota a propósito del Valle Morota a propósito del Valle Morota a propósito del Valle Morota.